2.500 hombres y mujeres que en este acto, a través de este cuerpo combatiente y de sus distintas unidades de formación especial, se han puesto al servicio de la defensa de la patria. Tanto en situaciones de excepcionalidad que puedan presentarse, si llegara a requerirse nuestro concurso en escenarios no deseados, pues ahí estarán los hombres y mujeres del gobierno del Distrito Capital, de su corporación de servicios, de su fundación de vivienda, de sus secretarías de atención social, de identidad caraqueña, de seguridad ciudadana, en fin, toda la estructura del gobierno del Distrito Capital estará alineada, alistada para cualquier accidente y en situaciones corrientes, pues las que vivimos serán atendidas con la máxima eficiencia las responsabilidades que tenemos a cargo. Con una voluntariedad al máximo están muy entusiasmados, muy motivados y eso es muy satisfactorio para la milicia bolivariana. Estamos viendo a los sectores populares, al sector campesino, al sector obrero, a los pescadores, a los trabajadores del sector eléctrico, del sector petrolero, sumándose a la milicia bolivariana. Y eso es un indicativo, pues, de que la población venezolana está sumada a la defensa de la patria, al desarrollo integral del país, al mantenimiento del orden interno, que es lo que forma parte delegado dejado por nuestro comando supremo, Rafael Chávez Fría. Cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre calla. Estamos en un momento político donde una vez más el imperio norteamericano pretende ultrajar nuestra soberanía, ultrajar nuestra tierra sagrada y momento propicio para activarnos en las milicias bolivarianas y coadyuvar en la defensa integral de nuestro territorio, nuestra sagrada Venezuela. Acá estamos los jóvenes, las mujeres, aquí todos los trabajadores y trabajadoras, la clase obrera, pues, en general, restiándose, reafirmándonos, además con el liderazgo de nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, pero además con el compromiso que a sangre firmamos con el comandante, un compromiso honesto, de corazón, además con todo lo que significó su compromiso, con todo lo que sigue presente aquí en este país a dos años de su siembra. Gracias.